Hola amigos, ¿qué tal? Soy Andrés Pérez, saxofonista. Quiero contarles una gran noticia. En agosto celebraremos los 13 años de nuestro cuarteto, Contra Cuarteto, una agrupación de jazz que está compuesta por Félix Lecaros en la batería, Roberto Lecaros en el contrabajo, Cristian Gallardo en el saxo alto y quien habla. El primer concierto que daremos será el día 16 de agosto en la sede de Bellavista de Pro Jazz y el segundo concierto que daremos en Santiago será en esta maravillosa sala de la SCD Bellavista a las 20 horas. Esto está dentro del marco del Festival Internacional de Saxofon que organiza nuestro amigo Álvaro Collao. Así que aprovechen, son muy pocos conciertos los que daremos este año con Contra Cuarteto. Así que están todos invitados. Un abrazo.